Hola a todos, soy DonPJC y esto es un unboxing, sé que se me tiene que estar escuchando fatal, lo sé, pero es que es lo que hay gente, lo siento, estoy con la cámara, la Canon M50 y ya está, vale, iba a decir 50T, como la gráfica, pero no y bueno, el unboxing este, dos cositas que me han llegado, estoy reventado porque llevo dos días sin dormir ahí a tope, eso es sanísimo, vamos, y estoy reventado porque he estado creando un ordenador, he estado toda la noche en planta, antes de la noche estuve con tenis, pádel, bastantes horas, hoy por la mañana me ha tocado bicicleta y irme al carajo, o sea que estoy, estoy reventadísimo, gente, estoy reventadísimo, y no puedo dormir todavía, porque tengo muchas cosas que hacer y tengo también que preparar algunos vídeos para vosotros, así que, bueno, este unboxing para simplemente informar de que voy a empezar a subir una nueva serie, la nueva serie, pues no sé si la habré puesto en el título, a lo mejor la habré puesto con una interrogación o algo, no tengo ni idea, y vamos a ver cómo grabamos, uy, cómo grabamos esto, no sé si se habrá cortado, la cámara es nueva, o sea la estoy, estoy aprovechando también para probar el vídeo en, o sea, el vídeo de la cámara, tal cual, así que, así que eso, amigo, así que eso, amigo, me cago en diez, a ver, tenemos dos paquetillos, ¿vale? Lo siento por el unboxing este truño, pero es lo que hay, os voy a enseñar un poquito cómo está, no sé si habéis visto el setup de mi mesa y de mi escritorio, si lo visteis, lo visteis mucho más ordenado, ahora mismo todo esto es una maldita ruina, la Play realmente va aquí, pero es que hoy he tenido que dejársela a un colega, porque me voy de vacaciones y he dicho, hey, aprovechala, amigos, aprovechala, le he dejado el God of War, el The Last of Us, y el Ratch and Clown, que es el que quería realmente, pero le he dejado los otros dos, para que los disfrute, en fin, el Uncharted no se lo he dejado por poquito, porque digo, no le va a dar tiempo, y estos son papeles de todo el tema de cuentas y cosas que he hecho para sacar la mejor optimización de un ordenador, aprovecho, ya de paso, para hacer un poco de publi de mi canal de hardware, en el cual pues muestro ordenadores y componentes y demás cosas, así que nada, vamos a abrir primero, por ejemplo, este, este paquete, ¿vale? que es el juego, ¿qué juego? ¡ah! vamos a abrirlo, ¿qué juego será? no sé si lo estáis viendo bien, pero es lo que hay, gente, si es que no, no sé, no lo sé, eh, 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 que lo saco, eh, que lo saco, que lo saco, que lo saco, se ve ya más o menos, eh, se ve ya más o menos, ahí está, sí señor, el Toad, el Toad, el Captain Toad, este es uno de los juegos que me hizo plantearme comprarme la Wii U, y no me la compré porque dije voy a esperar porque la Wii U es una puta mierda, es verdad que tiene juegos que me molan un montón, pero ya sacaron otra consola que lo, que será la leche, será la leche seguro, surgió la Switch, fue la leche y bueno, pues me compré la Switch, ¿no? ya sabéis que me compré la Switch cuando, y bueno, tengo el Mario, tengo el Zelda, que todavía no lo he terminado, a ver cuándo termino, supongo que después de vacaciones me pondré a ello, maldito tiempo, pues me encantaría parar el tiempo, pero claro, si paro el tiempo, las cosas también están paradas, así de que, así, de que me sirve realmente, ¿no? En fin, será fin, vamos a abrir esto por aquí, a ver cómo se abre, esto se abre con el destornillador esta vez, ya sabéis que tengo la espada de Kratos, ¿vale? la tengo por ahí arribita, pero estoy muy débil, ¿vale? o sea, solo un dios puede con esa arma, y yo hoy no estoy en plan dios, estoy en plan modo, modo ni espartano, modo humano mierdero, estoy en modo blanquito de mierda, en fin, aquí vemos el, uy, en los juegos, creía que estaba más arriba, no sé por qué, qué bonito que se, no sé, que se vea, ¿no? el juego y demás por aquí, no sé, muy bonito, queda muy bien, sí, queda muy bien, ¿y qué será el otro? ¿qué será el otro paquetillo en amiguillo? Pues, el otro paquetillo vamos a abrirlo, vamos a ello, uy, si es que estoy muy débil, tío, me cago en todo, si es que aquí hay una puerta inrompible, bueno, pues lo rompo por la mitad y ya está, y, ¿qué tenemos aquí? una mierda, seguro, no, 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 no es una mierda, no es tan mierda, no es tan mierda, ¿qué tenemos aquí? sé, sé que el vídeo es una mierda, pero bueno, no puedo hacerlo mejor en mis condiciones, ¿vale? y os lo quería traer, si no lo traía de esta forma, no puedo, porque ahora me voy a poner a grabar el Captain Toad, y hablando de Captain Toad, ya sabéis que el Captain Toad tiene una mujer, la cual es esta, y, bueno, no voy a decir más nada, se lía con un pájaro, pero ya está, solo digo eso, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, siento toda esta parcimonia, la verdad, es que fijaos cómo está todo esto, tío, es que esto lo tengo que recoger hoy o mañana como muy tarde, y no tengo ganas, y tengo más cosas, pero no voy a enseñarlo, en fin, muchísimas gracias por ver el vídeo, por los comentarios, voy a subir este juego ya pronto, va a haber un parón en el juego de Hollow Knight, que me encanta, ¿vale? ojito, porque no lo quiero abandonar para nada, pero es largo, es bastante largo, sobre todo siendo yo, y teniendo mi face, y siendo tan malo que soy, así que, bueno, un pequeño parón, pero continuaremos después de las vacaciones, o sea, una semanita de parón, una semanita y media, ¿no? con estos dos o tres días que no he subido, así que, nada, lo dicho, muchísimas gracias por verlo, eso sí, esta semana me voy a poner a grabar Captain Toad un montón, que creo que no se me va a dar muy mal, ahora me voy a poner a grabar un capítulo 2, es que no lo sé, porque este juego lo quiero subir al canal secundario, pero claro, en el canal secundario ya tengo unos cuantos juegos, así que creo que lo voy a subir al final en canal principal, que es donde estáis viendo este vídeo, por supuesto, pero aprovecho para decir que en el canal secundario vais a tener diario Overwatch, ya lo tenéis, lo tenéis diario, todos los días, todos los días, diario, y en el canal de hardware tenéis lunes y miércoles, y entre comillas también viernes, pero los viernes son un vídeo especial, y este viernes, pues no he podido hacerlo, igual me animo, si duermo un poco, me animo y hago un vídeo un poquito más especial, y no hago ningún test, pero eso, los lunes y los miércoles, pues suelo hacer test de juegos, de cómo van en una determinada gráfica, en este caso es la GTX 1050 Ti, pero ya tocaré otra más tocha, como la 1060 o la 1080, que tengo ahí preparada, así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, sé que se ha hecho un poquito largo, casi 8 minutos, un saludo y hasta más ver, adiós, me tiembla mucho la mano tío, pero muchísimo, y ahora esto, ¿dónde se apaga esto? aquí, vale, adiós.